de la ley de gobierno y la el día lunes 28 de agosto del 2017 al término de la sesión extraordinaria número 43 en la sala de ayuntamiento ubicada en la planta alta del palacio municipal, misma que se desarrollará bajo el siguiente orden del día, permitiéndome como primer punto pasar nuevamente lista de asistencia. Presidente municipal, Alberto Ezequiel Gutiérrez, Cítico Martínez Cepeda Autista, Regidor Jesús Guerrero Zúñiga, Regidor María de Escuela Morales, Regidor Leopoldo Sánchez Campos, Regidora Laura Elena Martínez Rubalcaba, Regidor Manuel Figueroa Barajas, Regidora Marta Cecina Cogarro Piesto Chor, Regidor Ernesto Mínguez López, Regidor Marta Graciela Villanueva Zalapa, Regidor Genaro Solano Villalbazo, Regidor Adriana Esperanza Chávez Romero, Regidora Eugenia Margarita Vizcaíno Gutiérrez, Regidora Claudia Figueroa Torres, Regidor Eduardo González, y Regidor José Luis Villalbazo de la Cruz. Presidente, le informe usted la asistencia de 13 de los 17 integrantes de este ayuntamiento, por lo cual certifico la asistencia de Córdoba para llevar a cabo la sesión. Gracias, secretario. Una vez integrado este ayuntamiento, declaro formalmente instalada esta sesión extraordinaria de ayuntamiento número 44. Proceda al desahogo de la sesión, secretario. Gracias, presidente. En los mismos términos y por economía administrativa, les comento que el oficio que signaron sus compañeros regidores, la regidora, la regidora Marta Graciela Romero y la regidora Villanueva Zalapa, en el sentido de justificar su inasistencia, lo quiero hacer extensivo a su consideración, si están por justificar su inasistencia, por lo que ellas no tienen conocimiento de esta segunda sesión extraordinaria de ayuntamiento, pero bueno, el oficio es para ambos. Si quieren haber justificado su inasistencia, les pido que lo escengan a su mano. Aprobado por los presentes, hoy va a estar la llegada del regidor Grupo Sánchez Campos, para realizar su voto en los puntos que se desahogarán. A continuación, la lectura, la orden del día, para los que tienen haber un proceder aprobado. El primer punto puede desahogarnos la lista de asistencia, la edificación y la instalación de la sesión, el segundo punto esta ley. La aprobación de la orden del día. La lectura y la aprobación de la orden del día. El tercer punto es la iniciativa de Corte Económico que propone autorización para la celebración y cobre de coordinación intermunicipal en materia de ordenamiento de los sustentabilismos humanos, planeación del desarrollo humano, desarrollo de propietarios, estudio y promisión de forma y asociación para el ejercicio y prestación de servicios públicos y asociación para la constitución del Instituto de Tradición, Metro de Estado en el Sur de Calixto, con viva del presidente municipal Alberto Esquerdo Viernes. El punto número cuatro significa el conjunto de la Comisión Edificia de Obras Públicas, planeación urbana y regularización de la referencia de la guerra, hacienda pública y patrimonio municipal, que autoriza la pregunta de las áreas de sesión para el equipamiento del previo sin número oficial de la calle, Ignacio Ariete González, motiva al regidor Jesús Guerrero Zúñez. El cinco es un dictamen del Comité Decaminador de Obras Públicas para el municipio de San Juan de Gran de Jalisco, que autoriza la obra denominada de administración de la cancha e interés del estado de Santa Rosa, motiva al regidor Jesús Guerrero Zúñez. El seis es un dictamen del Comité Decaminador de Obras Públicas para el municipio de San Juan de Gran de Jalisco, autoriza la obra denominada Construcción de Todos el Tiempo de la Cámara, y la Cámara de la Cámara, motiva al regidor Jesús Guerrero Zúñez. El punto número siete es la clausura de la sesión. La suya, 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 la suya. De esta orden, viene a continuación el tercero, agendado como, perdón, como el primer número tres, que se trata de una iniciativa de acuerdo económico que propone autorización para la celebración de convenio de coordinación municipal en materia de ordenamiento de los asentamientos humanos, la lección de desarrollo ban, desarrollo de lojuntario, estudio y promoción de temas de asociación para la ejecución de transformación de servicios públicos y de asociación para la reconstrucción del Instituto de 해주ación de lojuntario de algún mecanismo. Es presentado, preenvole, presidente de la Semana, Alberto E. Gracias, secretario. Con la facultad que me da la ley en mi carácter de presidente, comparezco a presentar iniciativa de acuerdo económico que propone la autorización para la celebración de convenio de coordinación intermunicipal en materia de ordenamiento de los asentamientos humanos, planeación de desarrollo urbano, desarrollo metropolitano, estudio y promoción de formas de asociación para el ejercicio y prestación de servicios y de asociación para la constitución del Instituto de Planeación Metropolitano del Sur de Jalisco. Solicito se asiente en actas de forma íntegra la exposición de motivos en el punto 1, 2, 3, 4, 5, 6 y doy lectura al número 7. Para el desarrollo urbano de la zona conurbada denominada el Área Metropolitana del Sur de Jalisco, integrada por los municipios de Gómez Faría, Zapotiltíc y Zapotlán el Grande, sea sustentable y necesario enfrentar la problemática urbana desde el enfoque global e integral que involucre proyectos específicos de ordenamiento territorial, servicios urbanos, equipamiento, infraestructura, saneamiento, movilidad urbana y seguridad pública. Y en general aquellos que tiendan a potenciar las fortalezas y minimizar las debilidades del área de manera coordinada para construir una zona metropolitana en común a todos y a cada uno de los habitantes, familias y grupos que tengan oportunidad de desarrollarse plenamente en esta zona. Asimismo, el Congreso del Estado de Jalisco, mediante decreto 24.982 del 14 de fecha 11 de septiembre del año 2014, publicado en el periódico oficial del Estado de Jalisco el día 9 de octubre del año 2014, autorizó la celebración del presente convenio de conformidad al artículo 35, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado de Jalisco. En virtud de la vigencia del convenio, trascenderá la administración pública estatal. Toda vez que en reunión ejecutiva, realizada el 4 de agosto del presente año, en la sede de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco, en la ciudad de Guadalajara, en reunión estando presentes, personal técnico y jurídico, comisionados por los municipios de Gómez Faría, Zapotiltic y Zapotlán el Grande, de los cuales se integran el área metropolitana del sur de Jalisco, se llevó a cabo la revisión final del proyecto de convenio de coordinación intermunicipal en materia de ordenamiento de asentamiento humano, planeación, desarrollo urbano, desarrollo metropolitano, estudio y promoción de formas de asociación para el ejercicio y prestación de servicios públicos y de asociación para la constitución del Instituto de Planeación Metropolitano del sur de Jalisco. Contando con el visto bueno, revisión y supervisión por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco, y mediante los acuerdos que quedaron plasmados dentro del contenido de dicho convenio, el cual se anexa a esta dicha iniciativa. En mérito de lo anterior, fundado y motivado, propongo ante ustedes el siguiente punto de acuerdo. Primero, se autoriza al municipio de Zapotlán del Grande, Jalisco, a través de los ciudadanos licenciado Alberto Esquerruti, licenciada Matilde Cepeda Bautista, licenciado Higinio del Toro Pérez, en su carácter de presidente municipal, síndico y secretario general, respectivamente, celebren la firma de convenio de coordinación intermunicipal en materia de ordenamiento de los asentamientos humanos, planeación de desarrollo urbano, desarrollo metropolitano, estudio y promoción de formas de asociación para el ejercicio y prestación de servicios públicos, y de asociación para la constitución del Instituto de Planeación Metropolitano del Sur de Jalisco, que celebran los municipios de Gómez Faría, Zapotiltí y Zapotlán del Grande, integrantes del área metropolitana del Sur de Jalisco, en los términos del convenio anexo. Segundo, se faculta al presidente municipal, licenciado Alberto Esquerruti, a la licenciada Matilde Cepeda Bautista, licenciado Higinio del Toro Pérez, en su carácter de presidente municipal, síndico, secretario, respectivamente, para que dentro de sus facultades que se les confiere el artículo 86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco 47, 48 y 52, fracción segunda de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y demás relativos aplicables a la ley de la materia, suscriban convenio que se autoriza en el punto anterior para que todos los documentos que sean necesarios para la conclusión del trámite, conforme a lo estipulado en la exposición de motivos y al contenido del convenio anexo. Tercero, se nombra y se faculta como enlaces para llevar a cabo la gestión y darle continuidad al trámite sobre la integración del expediente técnico ante la Federación y el Gobierno del Estado de Jalisco, así como la gestión para la integración del Instituto de Planeación Metropolitano del Sur de Jalisco y en ello para la elaboración, análisis, creación de su propio reglamento en los términos previstos dentro del convenio anexo por parte del municipio de Zapotlán del Grande a la arquitecta Elsa Ivette Aldana Ornelas en su carácter de jefa de la unidad de metropolización a la licenciada Cindy Estefany García Orozco en su carácter de coordinador jurídico adscrito a la coordinación de gestión de la ciudad y al ingeniero Manuel Michel Chávez como director de obra pública del municipio de Zapotlán del Grande. Cuarto, notifíquese a los C, presidente municipal, secretario general, síndico, encargado de la hacienda, jefe de la unidad de metropolización, director de obra pública, así como a la coordinadora jurídico adscrito a la coordinación de gestión de la ciudad para efectos legales a que haya lugar. Prácticamente le estamos dando seguimiento a la conformación de la zona metropolitana ya en la Secretaría de Medio Ambiente y se anexa el convenio aprobado por los tres municipios para los trámites correspondientes. Es cuanto, secretario. Gracias. 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 Presento a ustedes dictamen conjunto de la Comisión de Edilicia de Obras Públicas, Planación Urbana y Regularización de la Tenencia de la Tierra, Hacienda Pública y del Patrimonio Municipal que autoriza la permuta de áreas de cesión para equipamiento de predio sin número oficial en la calle Ignacio Allende, Unzaga, de conformidad con los siguientes. Convito a leer los antecedentes en el 1, en el 2, en el 3 y nos vamos al número 4. De igual manera que quede asentado en el acta. Dice que se recibió oficio 0446-2017 enviado al regidor J. Jesús Guerrero Zúñiga por parte del director de ordenamiento territorial, arquitecto José Luis Covarrubias García, en el cual emitió un dictamen técnico de factibilidad para la factibilidad de una permuta de las áreas de cesión para equipamiento sustentado en relación a la solicitud fecha del 19 de junio del 2017, planteada por la empresa Terry Hap S.A. de C.B., representada por la ciudadana Noelia Natalí María Contreras, donde solicita la permuta de las áreas de cesión para equipamiento del predio sin número oficial en la calle Ignacio Allende, Unzaga, en la colonia centro de esta ciudad. Con número de cuenta catastral U000602, con una extensión superficial de 5 mil metros cuadrados, de acuerdo a la escritura pública número 8673, de fecha 8 de septiembre del 2015, otorgada ante la fe del licenciado Alejandro Elizondo Verdusco, notario público titular de la notaría número 6 de esta municipalidad, según catastro municipal, con una extensión superficial de 4 mil 978.33 metros cuadrados, y a consideración de lo siguiente, la cual se transcribe para el dictamen emitido a continuación. Omito leer los fundamentos, de igual manera los señalamientos, pero que queden asentados en el acta. Vamos a los considerandos. En virtud de lo anterior, que se cumpla con los requisitos técnicos legales fundados en el dictamen técnico de factibilidad emitido por parte de la Dirección de Ordenamiento Territorial, por lo anteriormente expuesto, con fundamento lo dispuesto por los artículos 37, fracción 14, de la Ley de Gobierno de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como los artículos 10, 1, 2, 3, 21, 15, y demás relativos aplicados en el Código Urbano del Estado de Jalisco, de conformidad con los artículos 471, 72 y 477, fracción 1, 2, 3, fracción octava y 478, y demás relativos del Reglamento de Zonificación y Control Territorial del Municipio de Zapotlán del Grande, Jalisco. En relación con lo dispuesto por los artículos 64, 106, 107 del Reglamento Interior del Ayuntamiento, los integrantes de las Comisiones Edilicias y Obras Públicas, Planación Urbana y Revolución de la Tendencia de la Tierra, Hacienda Pública y del Patrimonio Municipal, en sesión de comisiones el día 13 de julio del 2017, hacemos nuestro dictamen y anexos presentados por la Dirección de Ordenamiento Territorial del Municipio de Zapotlán del Grande, Jalisco, mismos que se incorporan al cuerpo del presente como parte integral del mismo. El cual se aprueba con cuatro votos a favor de los integrantes, uno en abstención de la regidora Adriana Esperanza Chávez Romero, por lo que se procede a emitir los siguientes puntos de acuerdo, proponiéndose para su discusión y en su caso aprobación, el dictamen que contiene el siguiente. Resolutivo. Primero, se aprueba la permuta de dichas áreas de sesión, toda vez que por su ubicación no son útiles para fines públicos, con fundamento en el artículo 167 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, proponiendo que tal permuta sea por obra y servicios de infraestructura, siendo esto por obras de equipamiento que consiste en la instalación de juegos infantiles y mobiliario urbano en el área de donación ubicado en la colonia Rinconada Santa Natalia, que se encuentra sobre la misma zona, hasta por un valor de 696.363.01 en el municipio de Zapotlán, el Grande Jalisco, en los términos del artículo 477, fracción tercera y octava, inciso B, del reglamento de zonificación y control territorial del municipio de Zapotlán, el Grande Jalisco. Segundo, en virtud de los términos del artículo 477, reglamento de zonificación y control territorial del municipio de Zapotlán, el Grande Jalisco, se aprueba y se autoriza en lo general y en lo particular, y se instruye al señor presidente municipal, síndico, municipal, secretario general y director de ordenamiento territorial para que celebren el contrato de permuta, así como todos los instrumentos políticos necesarios con la empresa TerriHab S.A.S.B., en virtud de que se aportarán realizando las obras y servicios de infraestructura en principales vialidades en favor del municipio, previo dictamen y supervisión por parte de la unidad de diagnóstico y mantenimiento de vialidades dependiente de la dirección de obras públicas de este municipio. Tercero, notifíquese al señor presidente municipal, secretario general, síndico, director de ordenamiento territorial, director de obras públicas, así como la empresa TerriHab S.A.S.B., por medio de su representante legal para los efectos legales a que haya lugar, en el domicilio marcado con el número 20 de la calle Efraín Buenrostro, la colonia San Pedro, en Ciudad Guzmán, Jalisco. ¿Cuánto, secretario? Gracias, director. Gracias, consideración a este punto. No sólo la boca, el director de la Universidad Torres. Sólo preguntarle al autor de la iniciativa por qué no se nos está apuntando el contrato de pregunta. Dada la violencia del asunto, me parece sumamente importante tener el instrumento a la mano para corroborar sobre todo el tema de la temporalidad y de la coercibilidad. Tendría que estar imponiendo al consultor para que dé un movimiento pleno. Porque no, no lo es legal. Nosotros vamos al regidor Jesús Guerrero, su dinero. Sí, no está aquí, pero yo me encargo de llevárselo. Regidora. Bueno, aquí viene, aquí viene la cantidad que se va a invertir. Sí, el contrato no está aquí presente, pero ya lo tenemos con el constructor y yo me encargo de hacérselo llevar. Agradezco la atención, pero el contrato tiene que apuntarse al punto de acuerdo. Y en mayor razón es una sección extraordinaria, en la cual se nos va a subir a los documentos minutos antes para poder tomar una decisión en el momento de emitir el voto, es indispensable que tengamos los contratos previamente. Porque intuyo que es del interés de todos conocerlo, no sólo el particular, como para tener la diferencia de que sólo a mí se me entregue. Y además del antecedente que existe con este consultor profesional activo, pues evidentemente es el predio donde se encontraba ubicado el anterior gastro municipal, en el cual ya nosotros en las sesiones pasadas objetamos que se le condonara el pago. No, más bien, se le otorgó un pago extraordinario, por supuesto que es un cumplimiento de la desocupación del I-9 y ciertas cosas. Entonces, la verdad es que sí, es un tema que lo personalmente genera ruido y pues para mí es imprescindible, así como se nos exige a todos, acompañar los instrumentos que dan soporte y validez a los puntos de acuerdo que le dicen que se meten. ¿Es cuánto? Nosotros vamos a regidor Jesús, que le hagas un bien. Sí, me queda claro, regidora, le comento que ese bien se lo vendió la administración pasada, no nosotros, y lo que se hizo fue dándole cumplimiento al contrato que tenía con la administración pasada. Lo que nosotros hicimos fue cumplir, sí, pero todo ese trato o ese negocio lo hizo la administración pasada, no tenemos nada que ver ahí. Pero yo igual, yo les hago llegar la copia del contrato, que todavía no lo tenemos, pero sin ningún problema. ¿Pero a vos, porque yo comento el video ahora? Solamente mencionar que el resolutivo menciona la autorización para celebrar un contrato. No estamos autorizando el contrato, estamos autorizando la celebración del contrato. Creo que hay un tema semántico que ustedes no están entendiendo en este tema. Y me queda muy claro que entre los muchísimos procesos ilegales que generó la administración pasada, pues estaba el de este tema específicamente, donde se vendió un espacio subvaluado y además sin que se le pidiera algas de donación al comprador. Hoy en día este convenio nos permite rescatar algo que no existía, que estaba perdido y estaba otorgado por la administración de manera ilegal y que hoy lo estamos haciendo parte del patrimonio de nuestro zapotlano. Entonces, creo que la celebración del contrato en su momento tendrá motivo para que podamos aprobarlo. Es cuanto, secretario. En un saludo, lo que se va a cumplir, todo lo que se va a cumplir, todo lo que se va a cumplir. Y el técnico, regidor, que tanto el secretario general como el presidente y la cívico solamente son instrumentos de ejecución de lo que en este camino apruebe, en su caso, si lo aprueba. La facultad de aprobar el articulado de esa índole, en razón de que se trata de un bien al cual el municipio tiene todo el derecho de exigirle al consultor, o sea, bien de los apotentes, que se va a cumplir este camino. O sea, no se puede ahorita nada más aprobar la celebración. Se tiene que aprobar el contenido, lo tiene que aprobar este camino, no el presidente en lo particular ni secretario ni la cívico. Se nos va a contar un hito a que se instruye y a que previamente hace sus comentarios o los cumple y los cumple. Si no está articulado aquí presente para que nosotros lo podamos aprobar, no puede celebrar. No debería, porque celebrados así han hecho muchos. Es cuanto. En un saludo, secretario general, Tito Pavalca. Bueno, muy de acuerdo de vista, regidor Manuel Fierro, que se trata de una permuta, una permuta, digo, de manera muy general, es un contrato que está contemplado dentro del capítulo, precisamente en contratos, en la legislación civil. O sea, no es un acto, es un contrato, la permuta. Segundo, evidentemente, pues, se aprecia que usted, pues, desconoce las facultades que tiene el pleno del ayuntamiento y también se pone a toda luz su ignorancia sobre las facultades que tiene usted como regidor. Bueno, déjeme decirle que el ayuntamiento, o sea, el pleno del ayuntamiento, cuando sesiona, que es el caso, en la materia, es la autoridad máxima para aprobar y suscribir convenios o contratos. O sea, no los puede hacer el presidente municipal, ni la cívica, ni el secretario, de manera personal, cuando se les ocurra. Tiene que contarse con la autorización del ayuntamiento para que se aprueben los mismos. Por lo tanto, al tratarse este punto de una aprobación de la permuta, lo más lógico, lo más natural es que se acompañe el proyecto del contrato que se va a suscribir para conocer su clausurado, sus alcances, sus antecedentes, sus derechos, sus obligaciones de otras partes y las condiciones generales del mismo. De otra manera, estaríamos aprobando un contrato a ciegas sin saber exactamente qué se le va a colocar. Es como el tema que sucedió con la concesión de la basura, la concesión fue un contrato de concesión, y cuando se descubrió el tema de la concesión, acompañaron el contrato de concesión. Cuando fue el tema de comunicaciones, acompañaron y se acompañaron del contrato y se fue a hacer con la empresa. Cuando se va a hacer una donación, se acompaña el momento de donación. Cuando se va a contratar los servicios especializados de abogados que defiendan los juicios administrativos del ayuntamiento, se acompaña el contrato de prestación de servicios. Entonces, hoy, yo, propondría que no estamos en contra de la iniciativa ni del espíritu de la misma, pero, comentar, si hay la posibilidad de que se pueda retirar tu punto y que el día de hoy, un rato más, o mañana, lo que tú digas, y digan que se ponga el ayuntamiento, ya con el contrato acompañado, lo ponemos en todos los términos. Digo, no es tampoco ser tan exagerado, pero estamos tratando la discusión de la aprobación de la tribuna, que es un contrato ciudadano. Es cuando. ¿Hemos hablado de la voz al regidor Juan Manuel Figueroa, después del autor que le dice el libro? Sí. Regidor, yo jamás me he ufanado de ser un conocedor de las leyes y usted goza haciendo o creyendo que porque usted pone en evidencia que yo no soy un constitucionalista ni un gran abogado, por eso carezco de facultades para ser regidor. Y se ríen muy contentos ahí con la regidora Claudia. Es como si ustedes fueran los regidores de la Comisión de Cultura y a la hora de que se aprobara algún punto de la Comisión de Cultura me riera de ustedes porque no saben cantar o no saben tocar o no saben pintar. Es absurdo. Yo, por ley, no tengo obligación de ser abogado para estar aquí en este lugar y creo que es una falta de respeto de parte de ustedes que se rían de algo que la ley no me obliga a tener como un instrumento para poder estar aquí estrenando mi opinión. Por otra parte, yo estoy muy de acuerdo con usted, abogado. a mí el sentido común es lo que me mueve siempre y yo creo que si ustedes lo que desean es que exista un contrato podemos aprobar en los términos que esté este dictamen que se celebre el contrato y se le puede agregar una cláusula que diga que habrá una sesión después para poder aprobar dicho contrato en los términos que ustedes quieran señalar. porque si hoy votamos en contra este dictamen entonces la negociación de esos seiscientos o no sé cuántos tantos miles de pesos que van a quedar y van a ingresar al patrimonio de la ciudad ustedes como regidores junto con los que no aprueben este dictamen estaríamos haciéndolos a un lado y esperando seis meses para que pudiera volver a ser votado. Entonces lo que yo estoy proponiendo es cómo sí podemos hacernos de este baluarte para el patrimonio de la ciudad y como le digo si ustedes y entiendo el punto si ustedes deciden que se necesita tener el clausulado y el contrato hecho propongo que se agregue una cláusula donde se diga que este contrato será presentado al pleno para ser aprobado en su clausulado sin que dejemos de aprobar que se celebre este contrato y eso no sé ni en qué artículo vienen ni me interesa simplemente es sentido común y es como nosotros o como yo doy mi opinión es cuanto secretario le recuerdo Alan que vamos a hacer un convenio de permuta pero no vamos a vender nada si va a ser un convenio de permuta de obras y servicios de infraestructura que lo marca la ley vamos a invertir ese dinero en un mismo bien del patrimonio enfrente en un parque que está enfrente no se está vendiendo ni se está enajenando ni nada si el tema que ustedes traen sobre esta cuestión de este empresario veo que la compañera Claudia pues tiene muchas dudas pues pregúntele ahí al regidor para que platique con su ex jefa la presidenta o el diputado ellos fueron los que hicieron ese convenio ellos fueron los que vendieron ese terreno ellos fueron los que lo dieron así de barato quién sabe cuánto habrán llevado la bolsa pero yo creo que esas dudas Claudia hay que platicárselas o pregúntaselas a la que fue gente de su mismo partido nosotros lo único que estamos haciendo que es un terreno que no nos ayuda no nos sirve a nosotros como ayuntamiento para poder dar un servicio porque es un coto demasiado pequeño y vamos a hacer una obra una permuta por infraestructura enfrente en un parque que le sirva a la comunidad de lo contrario ahí va a estar obsoleto la gente de ahí no lo va a necesitar y hay gente que tiene pues muchas ganas de que se le haga un parque en la parte de enfrente eso es lo que estamos haciendo y como dice el regidor voy de acuerdo contigo regidor podemos hacer este posteriormente y si hay que modificarle algo al clasurado lo hacemos pero en ese sentido va y bueno vuelvo a lo mismo si hay alguna duda Claudia con todo respeto te digo en las cuestiones si fue gris o opaco la venta de ese terreno a la empresa esta pues yo no estoy yo para responderlo o no yo creo que tendría que preguntárselo a Alan para que él le pregunte a su ex patrón a ver que le comenta es cuanto el uso de la obra que va a estar en la audiencia con esta discusión no 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 virtúen ni desvíen la atención de la petición que su señor está haciendo pero me exigía haciendo una exigencia como rederecho que a todo punto de acuerdo que se presente para aprobación en este caso sean estos instrumentos públicos correspondientes es decir en este caso el contrato de pregunte punto no tienen por qué hacersele parches ni reventarle absolutamente nada si no existió la pericia y el conocimiento cuando se presentó este punto de que se tenía que hacer si no les alcanzó el tiempo o lo que sea ese no es un punto ni problema en su servidor mucho menos de los aportes en el hogar estoy haciendo una exigencia conforme a derecho las dudas que yo tenga que solamente señalaré como antecedentes efectivamente las tenemos y la respuesta es una otra pregunta entonces segundo no es que nos estemos constituyendo en este tablino como los héroes que vamos a rescatar una parte que el fraccionador no quiere pero que gracias a la pericia y gran estrategia del rector o del presidente nos vaya no pues si no saben también hay instrumentos legales por los cuales le explican a los pensionadores que cumplan con esta obligación que tiene y llámese créditos fiscales y entonces no desvíen la atención en el sentido de que si no lo probamos o nos abstenemos entonces el municipio va a perder esos 109 mil pesos porque va a ser la ley que se exige y si el constructor no lo hace entonces hay instrumentos para exigírselo y hacerlo entonces no trates el descriptor aquí estoy pidiendo un contrato o no lo pudieron hacer no saben no quieren no lo pajeon porque te lo digan y punto es cuanto si no hay comentario pues o menos de consideración aquellos que estén podrán probar este punto de la orden del día les digo que los jueguen más tarde ¿quién te abstiene? la arquitectura y la arquitectura y la arquitectura Pinto Pajardo salió de este pleno la cínico la regidora Eugenia Margarita Guti procedemos a desahogar el siguiente punto agendado como el número 5 de la orden del día se trata de otro dictamen del comité dictaminador de obra pública para el municipio de Zapotlán el grande Jalisco que autoriza la obra denominada rehabilitación de la cancha e ingresos del estadio Santa Rosa motivo al regidor Jesús Guerrero Zúñiga presento dictamen del comité dictaminador de obra pública para el municipio de Zapotlán el grande Jalisco que autoriza la obra denominada rehabilitación e ingresos del estadio Santa Rosa comito leer los antecedentes nos vamos al punto número 7 igual manera que queden sentados en el acta se llevó a cabo la realización de los procedimientos del concurso bajo la modalidad correspondiente por parte de la dirección de obras públicas siendo así bajo la modalidad de concurso invitación a cuando menos tres personas en las que se entregó invitación a los contratistas propuestos por el previo dictamen que presentó el comité dictaminador de obra pública el 28 de julio de 2017 así como la correspondiente publicación de las convocatorias del sistema Compranet realizándose la visita en el lugar de obra así como la junta de aclaraciones respectivamente el día 1 de agosto del presente año y correspondiente a los actos de apertura de proposiciones del día 16 de agosto de 2017 contando con la presencia del auditorio de obra pública por parte de la Controlaría Municipal durante todo el proceso así como procedió a su revisión técnica y económica de las propuestas que presentaron por parte de los contratistas de la integración del respectivo expediente técnico estudio por parte de la dirección de obras públicas así como quienes integran el comité dictaminador se presentó para su aprobación la siguiente propuesta de decisión ordinaria de fecha 21 de agosto del 2017 mismas que se desglosan bajo la siguiente manera obra denominada rehabilitación de la cacha de ingresos del estadio Santa Rosa ahí viene en un recuadro la obra la modalidad las empresas concursantes y a quien se propone adjudicar obra escrita en la tabla antecede que fue aprobada por mayoría absoluta de los presentes en la siguiente forma ocho votos a favor del regidor Jesús Guerrero Zúñiga como presidente de la comisión presidente en representación del presidente municipal en los términos del artículo 25 de la ley de obras públicas y servicios relacionados de las mismas así mismo los regidores integrantes María Luis Juan Morales arquitecta Esperanza Chávez Romero Eduardo González profesor José Luis Villalba de la Cruz Alejandra Cárdenas Nava en su carácter controlador y maestro Carlos Agustín de la Fuente encargado de Hacienda Municipal considerando por lo expuesto los puntos que anteceden con fundamento el artículo 47 de la ley de obras públicas y servicios relacionados a las mismas en relación con lo expuesto por los artículos 106 y 107 del reglamento interior del ayuntamiento se propone para su discusión y en su caso aprobación los siguientes puntos de acuerdo primero los integrantes del comité aprobamos la autorización del federal y en lo particular a la adjudicación de la obra denominada el cuerpo del presente dictamen por ser estas las propuestas más económicas y reunir los requisitos previstos por la ley habiendo obtenido el mayor puntaje en su evaluación sirviendo al presente para su discusión y aprobación del pleno del ayuntamiento segundo se instruye al síndico municipal para que posea la elaboración de los contratos de obra con los contratistas ganadores con las bases y condiciones de la ley así como la dirección de obras públicas en efecto de que realicen la notificación del fallo a los concursantes de acuerdo al artículo 39 bis de la ley de obras públicas y servicios relacionados de las mismas en relación a los artículos 8290 de la ley de procedimiento administrativo del estado de Jalisco y sus municipios notifíquese de igual manera al encargado de sienta municipal para los efectos correspondientes que haya lugar es cuanto secretario gracias gracias regidor a su consideración este punto si no hay comentarios lo someto a la votación aquellos que estén por la afirmativa les pido que lo expresen levantando su mano muchas gracias aprobado por unanimidad votó la regidora Eugenia Margarita Vizcaíno Gutiérrez salió de pleno la síndico Matilde Cepeda Bautista procedemos a desahogar a continuación se aprueba por mayoría calificada procedemos a desahogar el punto agendado como el sexto de la orden del día se trata de otro dictamen del comité dictaminador de obra pública para el municipio de Zapotlán el Gran de Jalisco que autoriza la obra denominada construcción del domo en Tianguis la pulga primera etapa motiva el regidor Jesús Guerrero Zúñiga presento el dictamen del comité dictaminador de obra pública para el municipio de Zapotlán el Gran de Jalisco que autoriza la obra denominada la construcción del domo en Tianguis la pulga en su primera etapa vamos a nos acceder del 1 al 6 y vamos al punto al 7 se llevó a cabo la realización de los procedimientos de concurso con la modalidad correspondiente por parte de la elección de obras públicas siendo así bajo la modalidad del concurso invitación a cuando menos tres personas se les entregó la invitación de los documentistas propuestos premeditados que presentó el comité del candidato de obra pública en el 8 de julio del 2017 así como la correspondiente publicación de las comunicatorias del sistema contra realizándose la visita al lugar de obra así como la junta de declaración respectivamente el día 1 de agosto del presente año y correspondientes a los actos de apertura de la proposición del día 16 de agosto del 2017 contando con la presencia del auditorio de obra pública por parte de la Contraloría Municipal donde en todo el proceso así como se procedió a su revisión técnico-económica de la propuesta se presentaron por parte de los contratistas por la integración del respeto expediente técnico estudio por parte de la dirección de obras públicas así como de quienes integran el documento se presentó para su aprobación la siguiente propuesta del ciudadano de agosto del 2017 misma que se le goce de la siguiente manera otra denominada topo de pulga de su primera etapa viene el recuadro de aprobación donde viene la obra la modalidad las expresas y el que se propone a publicar la obra escrita en la tabla y el tercero aprobado por la mayoría absoluta de los presentes en el siguiente voto ocho votos a favor del regidor presidente de la comisión en representación del presidente municipal en el término de los artículos 27 y 5 de la ley de obras públicas de servicios de la ciudad de la vida así los mismos regidores integrantes María Luis Juan Morales Adriana Esperanza Chabra Romero Eduardo González José Luis Díaz Bás de la Cruz así como la licenciada Adriana Carmen Nava en su carácter del control municipal Maestro Rodríguez Gutiérrez en su carácter cargado de la ciudad municipal considerando por supuesto en los puntos que anteceden como fundamento los dispuestos por los artículos 47 de la ley de obras públicas de servicios regionales de la misma en relación con los dispuestos por los artículos 607 del reglamento interior de la ley para su discusión y su caso de aprobación los siguientes acuerdos primero que antes de la obligación vamos y procesamos de manera no particular la comunicación de la obra mencionada en el cuerpo del presidente de Italia posee esta propuesta la más económica y el peligro que existe un previsto por la ley habiendo tenido que el mayor juntaje su voz sirviendo el presente a su discusión y aprobación ante el pleno del ayuntamiento segundo se incluye el cínico municipal para que proceda la elaboración de los contratos de obra de los competidores de los ganadores con las razas y condiciones de la ley así como la ejecución de obras públicas en efecto de que se realiza la notificación del fallo a los concursantes de acuerdo al 9 de mis en la ley de obras públicas servicios relacionados con las mismas en relación a los 8290 de la ley del procedimiento administrativo de los dados de los discursos municipios y fíjese de igual manera al encargado de la silla municipal para que haya lugares gracias es cuando se trata gracias por su consideración nos someto a la votación a aquellos que estén por aprobar este último punto de la humanidad en el destino que nos parece levantando su mano la autoridad es aprobado por unanimidad salió el pleno no pues la lista por definitivamente una vez que ha sido ah disculpe se abstiene la midora claudial porque ya no resuelve no se aprueba por mayoría calificada una vez que han sido adotados todos los puntos agendados para esta sesión le pide al señor presidente Mucifato haga la clausura de la misma gracias secretario habiendo sido agotados todos los puntos agendados para la sesión siendo las dos de la tarde por cinco minutos del día lunes 28 de agosto del año 2017 damos la suda de esta sesión extravenida del tratamiento número 44 para los favoritos que se tomaron buenas tardes estén bien gracias